¿Va a haber algún tema en especial en cuanto a seguridad para el próximo 5 de junio? ¿Que se van a realizar los comicios para elegir el próximo gobernador del estado? ¿Y si has detectado que hay focos rojos en el municipio? Bueno, actualmente no tenemos ningún foco rojo, todas las localidades se mantienen en calma. Como presidente municipal y el informe que me ha dado tanto el director como el regidor de gobernación y los demás compañeros regidores, pues bueno, que esto va a ser, este 5 de junio va a ser una elección en paz, al menos en este municipio. En las demás juntas auxiliares también se van a realizar como siempre, con tranquilidad. No existe el mismo apasionamiento político que se jugara una diputación, un presidente municipal, un candidato a gobernador. Entonces, yo considero que incluso pudiera existir mucho abstencionismo. Entonces, va a estar muy tranquilo, va a estar implementando desde el día viernes los dos turnos, los 20 y actualmente 29 elementos de seguridad pública estarán trabajando los dos turnos. Entonces, a los ciudadanos les estamos garantizando esa paz social, ese tema de seguridad que muchos requieren. Entonces, al contrario, estamos invitando a que participen en estos comicios y que voten por el candidato que consideren que puede llevar, puede seguir llevándolo a Puebla en alto. ¡Suscríbete al canal!